Tengo que contar algo antes de empezar. Hoy tuvimos la visita de, que sigue estando flota en el aire, el espíritu luchador revolucionario de Miguel Cantilo. Miguel vino, se tuvo que ir y nos dejó su música una charla exquisita y va a estar presente acá durante todo este almuerzo hermosísimo que vamos a tener. A lo mejor tener el pelo libre que ir a la libertad con fijador. Sí, ahí está. Grandes canciones eternas para un ser eterno y luminoso como Miguel. Así que voy a estar todo el tiempo evocando a Miguel, aunque sea con la mente. La belleza de poeta. Estamos con uno de los mejores, si no el mejor actor de la Argentina, el señor Pipo Luque. Sobre todo la humildad, chicos, sigan ese camino. Luis Luque, Luigi, para mí Pipo, para el resto de los amigos. ¿Cómo están todos locos? Qué placer tenerte acá. Tenemos un artista increíblemente talentoso, prolífico, no para nunca. Ahora va a parar un poquito, ahora dentro de un par de semanitas, porque hay que parar. Alguna vez hay que parar, porque si no nos recargamos energía, ni se renueva la sangre. No, y te volvés lo iterativo, además. Es como que eso es un poquito para ponerse nervioso, ¿no? Sí. Ser repetitivo es como directamente no despertarte al otro día. ¿Para qué te vas a despertar si no aprendiste nada? Vamos. ¡Pup! Luigi, vos nunca fuiste reiterativo. Tenés una carrera en el cine, en la televisión, con cámaras delante y sin cámaras delante, que es una cosa increíble. O sea, se podría decir que en cierto sentido sos el más artista de todos los artistas que conocemos y conocemos prácticamente a todos los que están vivos y algunos que ya no están más. Por las cosas que no se saben justamente, estoy diciendo esto, tu arte enorme a la hora de escribir, a la hora de pintar, a la hora de esculpir, a la hora de cantar. Tiene una banda que se llama La Dama, que se presenta esporádicamente con sus propias composiciones que son, bueno, un hermoso delirio, por decirlo de una manera libre, una muestra de libertad al arte increíble. Y por supuesto un carrerón, de la cual vamos a hablar acá, mientras degustamos nuestro almuerzo de hoy. ¡Rodrigui! Él es Rodrigo, Rodrigo Calamaro Aguirre. ¡Maravilla! Que preparó un arrollado tres carnes. Manjar. Cuatro. Señor Ruiz Luque. No. Bueno, aquí nos chau. Me encantaría preguntarte, ¿no? O sea, sos un multiartista, estás siempre activo artísticamente. Pero principalmente, por lo menos yo, donde más te conozco es del cine, del teatro. Pero quería preguntarte, ¿qué te llevó al teatro, a hacer teatro? Digo, tenés una personalidad. Muy petejo. Sí. A los doce, trece, empecé a lograr en el Gallo Cojo, que era el digno patalano. Era el dueño de la época... ¿Te prendés una idea? ¿78? Más o menos. Había como furor unos teatros, que la gente se sentaba en el piso, los armadones y demás. Que después vino la performance popular, que ese día, lo que decíamos en el auto... Antes estaba el estudio de Itela. El Anderle. Toda la parte del Anderle y demás. Luego estaba Capuzoto y demás. Anterior a eso, Pinti, Roberto Villanueva, María Rosa Gallo, Carlos Perciavalle... Gasaya. Gasaya. Ayúdame, Edadías. Todos los grandes, pero todas naves, todos del conservatorio, todos... Pudieron expresar su arte y su humor en esos lugares. Y yo ahí daba programas y hacía luces. Con eso vivía de la propina y todo, servía. Y los lunes escribía y hacíamos una obra de teatro, que la veían todos estos animales. Y después empecé a tocar y después... Y era muy humilde, no vengo de... Muy humilde. Y de ahí, justamente, ¿cómo llegaste a la tele o a tus primeros programas? ¿Cómo llegué a la televisión? Porque hice una selección entre 1500 tipos y eligieron 7. Ya. Yo quedé entre esos 7. Pero había todo un tema que era muy parecido a un cabrán que se había muerto. Entonces también eso me ayudó a traer y el primer día ya fue un periodo, o sea, funcionó todo. Y empecé. Y me hice profesional y después yo fui eligiendo qué quería hacer. ¿Entendés? Por ejemplo, tenés que cortarte el pelo. ¿Por qué si este alarcón no tiene acera? Aparte, no sé, desastroso, ¿no? Si este no tiene pelo como nada, carácter, así. No me importaba nada. ¿Siempre tuviste como esta sensibilidad a la hora de encarar personajes? De encarnarlo, digo. Silvia no quería que haga teatro. Ah, mirá. Porque... Y por eso hago poco teatro. Sí. Porque me quedo ahí. Me quedo ahí. Me quedo ahí. Yo y eso. ¿Pero estudiaste teatro? Sí, sí. Claro, formalmente. Estudié lección más que es. Más que... Me gusta mucho más la dirección. Ah, mirá. Este... Pero sí. Y aparte me parece que... Que lo que te decía antes... Hay objetivos inconscientes. Sí. Que no te podés escapar, ¿viste? Y eso, si lo dejás caminar, te juro que... Hay que lograr lo que imaginas. Es... Parece un quilombo. Sí. Trabajá, se logra. Lo podés... Cualquiera de estos artistas... Si no... Porque no es que te vaya bien y que tengas éxito. El tema es que estés caminando en el sentido de que todos los días hay una pregunta nueva. En realidad, lo que estás haciendo es creando y amplificando tu sensibilidad, tu comunicación. Sí, tu forma de ser, claro. Tu intelecto. ¿Me podés contar alguna anécdota de tiempo de valientes? Uy, qué periculo. Tiempo, qué periculo. Yo la vi en los... Tiempo de valientes. Una con... Sí, sí, sí. Con Diego. En una mesa con... Oye, Gabriela, ¿cómo se llamás esta chica? La del alma, la del alma. La que le pongo, ¿no te engañás? Sí. Creo que tu mujer te engaña. Lo estás engañando, sí o no. Contéstame lo que te pregunto. Díaz. ¿Lo estás engañando, sí o no? Díaz, bajá ya esa pistola. Contéstame. ¿Sí o no? Sí. Díaz, bajá. ¿Qué crees que te cuente eso? Es que es buenísimo. Es muy bueno. A ver, resulta que yo agarro el libro y nosotros con Pérez y te lo ayudábamos a Dami para dirigir el actor de ese nombre. A Dami, Dami Cifrón. Por favor, relatos salvajes. El fondo del mar, los simuladores. Los simuladores, totalmente, buenísimo. Entonces yo digo, no me voy a enseñar esto. Dejame que lo tire de primera toma en el set. Preparan, hacen todos los contraplazos. Todo. Le digo, va de una acción, tres de la mañana. Una aplanadora la escena. Sí, sí, sí. Pero yo también, viste, a veces doy clases, charlas en las universidades, viste. Sí. O de vez en cuando me voy a Cuba, a la escuela que, viste. Es muy interesante. Si te interesa la escena, lo de Cuba es bueno. Me entero que antes usaban a Tennessee Williams, con el tramera llamado Deseo, para dar clases de teatro. Porque es una escena muy compleja, muy contradictora. Cambiaron para el mundo latino y hacen esa escena. Mirá, que aparte, a ver, no es por desmerecer el trabajo de Diego, pero esa escena es completamente tuya. Digo, Diego te pudo seguir el ritmo muy bien. Sí, nos llevamos muy bien. Yo creo que, sí, había una sinergia. La escena del payaso Plin Plin, es un clásico. Eso, no lo queríamos llamar. Mirá, mató. Sí. ¿Le sabías? ¿Le dio gracia? Se reía en todo. No, no, pero Damin, no es para ser cuestionado, Damin. No, pero es para, para, para. Damin, sos un genio. Yo sé que somos como, sí, dos genios. Y la del payaso Plin Plin le decimos, no, este es una pelota, mirá qué pelotudo. Esto no va a pasar. No, no, es. Pero es una pelota, feliz, se fechó la nariz, que con un atornudo hizo fuerte. aquí está es exactamente la misma canción tiene la misma melodía yo me acuerdo, él venía de Cuba y yo venía de España el mismo día que se estrenaba entramos y no teníamos lugar nos sentamos en el escalón del cine esa bola explotaba y empezamos a grabar la película y viene el payaso se paró la gente a aplaudir ¿vos sentís que es más difícil hacer de malo? no, no tengo diferencia entre el humor y el tengo que hacer el trabajo como yo creo, si soy un rompe huevo pero esa famosa la teoría de que es más difícil hacer reír que llorar esa onda que te dice, bueno, tal vez no sea de tu sí, sí, la conozco sí, pero tal vez es chiquitín era toda una teoría que se discutía sí, sí, sí y yo es que sé no sé, lo que sí este, ya insisto lo que sí es yo soy muy quieto y y me aburro y cuando me aburro se enteran por eso me encantaría preguntarte en qué sentido por ahí te vivís los personajes los cultos, mucho ¿sí? sí Darín, por ejemplo, es un tipo que lo quiero mucho Darín hace más de 25 años que me dice que que no que yo tengo que recordar que que no soy eso que hago y él no entiende que si yo no soy eso que hago miento y si miento prefiero irme a jugar no sé, a pintar y ir al frente de un espejo para verme a cada rato a ver si soy mirá, cuando hice el gallo para Esculapio ah, ahí va en ese lugar logré hace mucho hace casi 6 años que estoy trabajando con el tema de lograr pensar para ser más más profundo bueno, me estás respondiendo una pregunta y una de las cosas que logré como pasitos es que pude pensar entonces tengo más armas para ser verdadero ¿y qué te atrae de los personajes? ¿su verdad o...? me atrae me atrae meterme en cosas que no sé ah, mirá como salirte por ahí de lo que por ahí para vos sí, por eso yo soy bueno bueno actor y por otro lado dirigiendo hay que dirigir si no es peligroso porque si no sabés qué me responder ¿y cuál sentís que es tu mejor interpretación? por ahí muy naiv la pregunta pero a mí personalmente me interesa está bien para mí el gallo para Esculapio que logré eso bueno, eso es Gary Oldman volviendo a eso, ahí lo logré Jardín de Bronce es otra también que está interesante y después ahora salen dos más ah, que eso también tenemos que hablar claro, porque sale el Marginal el Marginal el Marginal y 2001 eso Nachur por medio de esas trazas que hicieron con todas las productoras grandes ah, sí se fundieron y Nachur siempre hizo documentales entonces lo logró hacer por primera vez Larga un lugar donde hace documentales actuados por actores pero ¿de quién estamos hablando? de 2001 una que va a salir en marzo quiero aprovechar para agradecerte que estés acá con nosotros y darte un obsequio con mucho amor oh, mirá a ver qué bueno ay, si no cuando conozcas mi casa vas a entender por qué es buenísimo ¿podemos verlo? sí, perdón eh, vale lindo, ¿eh? ¿sabés cómo tiene que ver conmigo esto? me alegro mucho gracias, es un placer es un placer para mí de verdad haberte escuchado me llena el alma todo lo que hablaste del aprendizaje y de la autenticidad bueno, vos estás en el mismo proceso yo te vi una vez acá que hicimos un trabajo no por lo que y estabas roscada en todo ay, sí porque yo también me meto ¿viste? me sumerjo de lleno sí, que sumerjo de hacer parte del asunto claro que sí porque es la única manera de poder hacer las cosas tuvimos un encuentro increíble con Miguel Cantilo que estuvimos compartiendo toda una vida 72 años de, bueno de lucha de talento de arte impresionante tuvimos acá de todo frases que van a quedar grabadas a fuego en la memoria frases de Luigi muchas gracias a todos muchísimas gracias con este Dupicocho hasta mañana a las 8 jajaja